Entonces acá tenemos unas diferencias importantes, el hueso es más el ácido del niño lo que permite la deformación y limita digamos la extensión de la fractura, el perióseo del mal hueso es fuerte y se desgarra con menos frecuencia que en el adulto, esa es otra diferencia relativamente el perióseo en el niño es más fuerte, la formación del gallo óseo por general es más rápido, el crecimiento y la remodelación se pueden corregir, digamos en la mayoría de las enfermedades traumáticas, es decir que el niño si tiene chance dependiendo del sitio a la fractura, si no compromete la articulación y si no compromete la fisis, ve que la fractura digamos con el tiempo vaya digamos alineándose sola. La afectación en el cartílago de crecimiento puede causar una deformidad importante, característica de los radios equis, digamos que debemos tener en cuenta, se deben obtener dos proyecciones, digamos cuando se les presenta una sola proyección, pues es una radiografía que está a medias o un estudio radiográfico medias, siempre deben ir dos proyecciones, en los huesos largos se incluye la proyección proximal y la distal, entonces si es un adolescente digamos, y lo mismo les dije con la clase de adultos, por ejemplo en un pémur, en la proyección entre los posteriores puede estar incluida la cadera y en la proyección lateral pueden dejar incluido el pémur, o sea la rodilla, el pémur distal en la rodilla, en la proyección lateral y la cadera en la proyección anteroposterior, eso digamos como una forma en que digamos no haya excusa de que el hueso no cabe completo, las articulaciones no caben, pero la gran mayoría de las veces en el contexto de un niño, pues así sea el pémur, van a acabar las dos articulaciones. Fijas comparativas, digamos si ustedes están en un sitio donde no pueden interconsultar la placa con algún pediatra, algún radiólogo o alguien que tenga más experiencia en la visualización de los estudios, ustedes ven que en el momento que tienen que definir una conducta, digamos no tienen a quien interconsultar, entonces pidan mejor una proyección comparativa de la parte que están evaluando, muñeca, entonces RG de muñeca tal comparativa o RG de antebrazo comparativo a RG de pie comparativo, eso en el contexto porque digamos si no tienen a quien interconsultar, si es importante que ustedes puedan comparar de un lado con el otro para tratar de establecer alguna diferencia, evaluar radiografías en los niños es complicado, incluso a veces para los que están familiarizados con las imágenes en niños, entonces cuando hay compromiso del cartílago o articular, digamos pueden haber secuelas, digamos esta fractura acá que comprometió la metáfisis, la tisis y la títisis cristal, creó un puente óseo, si, entonces esta es una de las, y esto pues va a causar deformidad, digamos a medida que vaya creciendo el niño, si esto está funcionando pues va a crear algún tipo de deformidad. Bueno, las imágenes de ecografía y resonancia se hacen para digamos ver sobre todo lesiones en partes plantas, si, entonces aquí hay la posibilidad de ver por ecografía los cartílagos de crecimiento y la unión entre el cartílago y el hueso, vamos a ver algunos ejemplos donde nosotros si llegamos, podemos llegar a ver el cartílago, digamos esta es una radiografía del codo, digamos esta es la radiografía, al paciente se le hace una ecografía y vean acá, este es el radio, esta es la cabeza del radio que es cartílago todavía, este es el cólmulo del húmero, si, entonces es cartílago y esta es la metáfisis cristal, o sea en este paciente la metáfisis, la metáfisis si esta dosificada, pero lo que corresponde a la piscis y lo que corresponde al cólmulo, pues no tiene el proceso de ocultas todavía, tampoco la cabeza del radio, entonces miren que acá hay estas tres estructuras, por eso se ve este espacio tan amplio, si, donde no hay hueso, pero acá si proyectamos, está el cóndulo está acá, perdón, el cóndulo está acá y la piscis y la cabeza del radio está acá, que es lo que si podemos ver por la ecografía, entonces eventualmente ecográficamente si vamos usando el reto, igual en ecografía, la ecografía musculoesquelética y sobre todo si es pediátrica es difícil, entonces el radiólogo, pues como tiene el paciente ahí, hace una evaluación comparativa también, si, desde el punto de vista ecográfico y acá por ejemplo vemos cómo se ve perfectamente la metáfisis, el cóndulo y la cabeza del radio y en el otro lado vemos, tenemos la fractura de la metáfisis distal del húmedo, la cóndical del hueso se ve como una línea ecogénica continua, si, entonces si nosotros cuadramos bien el transductor en el eje longitudinal del hueso, nosotros normalmente lo que vamos a ver es esta línea ecogénica continua, si, en este caso vean cómo se interrumpe, digamos hay una solución de continuidad en la cóndical, lo que indica que hay una fractura que nosotros podemos ver por la ecografía, acá pues digamos también la vemos en la radiografía, pero básicamente pues la ecografía se hizo para ver cómo estaba la unión entre la metáfisis distal del pémur y el cartílago, este es el cartílago de la meseta tibiana que tiene el paciente de la rodilla inversionada y acá está el espacio articular. Fracturas incompletas, entonces digamos a los rayos X estas fracturas pues son ocultas generalmente, si el paciente tiene sintomatología, la gamagrafía puede servir para marcar el sitio donde tenemos el edema óseo, pero ahora más comúnmente podemos usar la resonancia magnética, la resonancia magnética sobre todo con esta secuencia de supresión grasa, son el método de imagen, digamos el mejor que hay para ver edema óseo, si, la tomografía ni los rayos y aquí no van a poder decir si hay edema óseo, pero la resonancia, si, ante la sospecha o la fractura oculta, si no, no lo van a poder decir. Entonces, digamos el niño generalmente por actividades propias de la edad, pues están expuestos frecuentemente a sufrir fracturas, sobre todo por las actividades que implican en el cuerpo, se dice que el 50% de los niños y el 25% de las niñas van a sufrir al menos una fractura durante el crecimiento, entonces estamos hablando que la mitad de los niños por lo menos en algún momento van a sufrir una fractura. Entonces, por las diferencias que habíamos hablado de la elasticidad del hueso y el periodo estilo más fuerte en relación con el adulto, entonces hay una plasticidad, hay una posibilidad de deformación previa del hueso a la fractura y por eso, digamos, podemos tener fracturas incompletas o plásticas. La fractura, la deformidad plástica es un tipo de fractura incompleta. Entonces, ¿cuáles son las fracturas incompletas? En un hueso maduro nunca vamos a hablar de una fractura incompleta, esto solo corresponde al esqueleto maduro. Entonces, ¿cuáles son las fracturas incompletas? Impulvación o deformidad plástica, un toro, un serlo rodete, en lo mismo, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso, generalmente uno dice en rodete, fracturas en rodete y las fracturas en tallo verde, ¿sí? Entonces, en estas fracturas incompletas el periodo sí está parcialmente conservado, ya poco frecuente después de los 10 años, por lo que hablamos. Fracturas incompletas, entonces, el tipo de deformidad plástica sobre todo se da cuando hay un estrés longitudinal, entonces, la clásica caída donde se apoyan las manos, si se recarga la fuerza sobre el anterrazo, entonces el hueso, si el estrés es el longitudinal, se va a torcer primero antes que a partirse, ¿sí? Entonces, esa es la fractura tipo deformidad plástica, que es un tipo de fractura incompletas, ¿sí? Este es el hueso normal, la fractura tipo deformidad plástica, entonces se van a ver esa curvatura de hueso, ¿sí? Toros. Entonces, es como una, digamos, la columna se ve como corrugada en uno de los dos extremos, pero no se ve más propiamente una solución de continuidad, ¿sí? Toros, bocelo, rodete, fractura en tallo verde, si hay una solución de continuidad hacia una de las partes de la cortical, en la otra se ve conservada, y la fractura completa, que sí es común en el adulto, que obviamente el niño también la puede sufrir, digamos, si el mecanismo del trauma es importante, muy importante, pues entonces el hueso directamente se va a fracturar todo. Entonces, vamos a ver, en este sitio, la metáfisis distal del radio, sí que es frecuente este tipo de fractura, así que cuando le llegue un niño con, digamos, trauma en la muñeca, eh, díganle la proyección comparativa, como les dije, si no tienen, de pronto por qué consultarla. Y simplemente se puede ver como una, eh, pequeño defecto, digamos, en la continuidad de la cortical, no una solución de continuidad, sino como una, como una curvación ahí del hueso, en ese sitio, y eso indica que eso es una fractura del toro, 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 del toro. Acá se ve un poco mejor, por eso la importancia de las dos proyecciones, vean que acá es difícil, se ve las dos, no, acá se ve como un ahumbamiento de la cortical, y acá también, y eso es una fractura, una fractura incompleta de la mitad del radio. Muchos ejemplos, vean acá, difícil de determinar que acá hay una fractura, pero, acá en esta proyección lateral, si nos damos cuenta que hay como un ahumbamiento de la cortical a ese nivel. No hay una solución de continuidad, si se ve la solución de continuidad, entonces es una fractura que no está a llover. ¿El cubito también? El cubito también acá, si apenas se ve una pequeña, sino que la lateral no se ve muy bien, pero acá también, es úmita que hay una fractura. O sea, vean lo difícil que es, digamos, determinar que ahí hay una fractura, por eso, pequeñas diferencias de cuál está la distribución para arriba. Esta se ve un poco mejor, ¿no? Miren acá. Y esto es un motivo de consulta, o sea, cuando es por trauma, muy frecuente, la muñeca y el codo, vamos a tener una clase solo de codo, porque, digamos, el codo sí que es complicado de volar por rayos X, pero hay unas líneas que se trazan para saber si hay o no fracturas a nivel del codo. Otra fractura viene de la metáfisis. Metáfisis, esto es la frisis, ¿sí? Y esto es la epífisis, ¿no? Otra más, ya hemos visto cinco o seis. Entonces, esta sí ya es un poco más fácil. Acá sobre todo se ve la concavidad de la fractura. Fractura en tallo verde. Entonces, acá sí ya hay una deformidad, ya hay una solución de continuidad, ¿sí? Acá hay una anulación hacia el aspecto medial del hueso, donde se ve esta cortical preservada, pero a este nivel sí, pues se alcanza a ver que hay un defecto. Acá se ve más claramente, vean como acá la cortical, hay una solución de continuidad, en el otro lado se ve conservada la cortical. Entonces, esta es una fractura en tallo verde, ¿sí? Tipo de formidad plástica. Entonces, mire este, la intubación que tiene este hueso, el radio. Entonces, es una fractura tipo de formidad plástica del radio, de la diáctesis media del radio, y uno describe una curvatura hacia el aspecto lateral según la posición anatómica, ¿sí? Entonces, las desviaciones se describen según la posición anatómica, donde acá describiríamos una curvatura hacia el aspecto lateral del hueso. Vean que no hay ningún tipo de, digamos, ondulación de la cortical, la disolución de continuidad, pero el hueso simplemente se ve torcido. Entonces, el cartílago es un sitio de relativa debilidad, ¿sí? En relación con el hueso, pues va a ser más débil que el hueso. Entonces, y generalmente cuando hay trauma, pues hay una, digamos, una presión directa sobre alguna articulación o los sitios más frecuentes de fractura en el niño, precisamente son cerca a las articulaciones, sobre todo al día de la muñeca y el codo. Entonces, digamos que hasta un 30% de las fracturas de la infancia incluyen, digamos, lesión a nivel del cartílago, ¿sí? Entonces, cuando hay un compromiso del cartílago, nosotros tenemos la clasificación de Salter-Harkness para la disfunción de las fracturas, ¿sí? No sé si ya la han escuchado nombrar. Entonces, pues acá tenemos la fractura tipo 1, cuando hay una abunción, digamos, o un compromiso de la fisis, pero no hay, no es por impactación, sino más bien como una diastasis, una separación, digamos, una fractura que compromete todo el espesor del cartílago, de la fisis, y hay una diastasis entre la metáfisis y la fisis cristal. La tipo 2, entonces, hay compromiso de la metáfisis cristal del hueso y del cartílago, de la fisis, es la más frecuente, lejos, con respecto a las otras, y tiene un buen pronóstico. La tipo 3, es una fractura del artífisis cristal y del cartílago, ¿sí? La tipo 4, entonces, es el compromiso de la metáfisis, la fisis y la artífisis cristal, y la fractura tipo 5, es una fractura que también es solo del cartílago, pero es una impactación del cartílago. Entonces, es muy diferente tener el tipo 1 con el tipo 5, porque acá sí hay un daño, digamos, directo sobre el cartílago. Una impactación. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este no está tan marcado, digamos, acá sí, para ver fracturas tipo 1 y tipo 5, solamente con las conexiones comparativas. Incluso para alguien que tenga mucha experiencia, digamos, si no presentan solamente el tomito, yo no puedo decir que acá hay una fractura, ¿sí? Pero si yo comparo acá, digamos, aquí está aumentada la distancia de esta fisis, se ve más que lo que se ve en el otro lado. Entonces, es una fractura tipo 1, ¿sí? Si sale a la opción 6%, las ubicaciones de todas estas fracturas, pues estos son los sitios más frecuentes, 1, aproximal y distal, 3, aproximal y vía distal. Esta se ve un poco mejor. Vean esta radiografía de compro comparativo, epífisis, fisis y metáfisis del húmero proximal. Y vean acá esta separación que hay entre la índice y la metáfisis, o sea que hay un compromiso en la fractura de la tisis Sartre-Harris tipo 1. Fractura es tipo 2. Entonces acá es bien difícil de ver esta fractura, pero ahorita vamos a ver mejores ejemplos, ¿sí? Acá ya había una fractura, acá se ve un punto levantada de la metáfisis, ¿sí? Y acá se ve bien la tisis, pero acá no se ve bien, ¿sí? Pero digamos sobre todo a nivel de las manos en los dedos, también son frecuentes este tipo de fracturas. Vean acá cómo está fracturada la metáfisis y esta fisis está separada. Entonces hay un compromiso de la metáfisis y de la fisis proximal, de la palanca proximal del primer dedo, que es una fractura Sartre-Harris tipo 2. Los 75% de las fracturas son Sartre-Harris tipo 2 y generalmente pues responden muy bien a una reducción cerrada. El pronóstico es muy bueno. Otro ejemplo más. Entonces también cuando son los dedos, digamos ya uno puede comparar, no es necesario tomar la otra mano, porque con los otros dedos uno se puede guiar. Esto es lo que es normal, ver acá la fractura y la separación que hay a nivel de la fisis. Entonces Sartre-Harris tipo 2. Otro ejemplo más, claro, donde hay un compromiso de la metáfisis y está más abierta acá la fisis. La fisis está acá. Digamos, este hueso se debe continuar hasta acá. Y ahí está el sitio de apertura. Es compromiso de la epíndice cristal y de la fisis. La Sartre-Harris tipo 4, entonces ya vemos compromiso tanto de la metáfisis, la fisis y la epíndice cristal. Acá tenemos todos estos tres componentes de fractura y digamos, este es un ejemplo a nivel del codo, como esto es el cóndilo, que es la epíndice cristal del húmedo, la fisis que se ve claramente acá y un pedazo de la metáfisis que es este pedazo que está acá. Y esos componentes están evolucionados. El cóndilo en todas circunstancias debe estar con la proyección antero-posterior y lateral se debe relacionar con el engero-radio. Entonces acá hay una fluxación también de esa articulación. Hay una abunción de estos tres componentes, una fractura Sartre-Harris tipo 4, pero también hay una fluxación entre la articulación húmero-radial. Y la rica 5 es una impactación, afortunadamente solamente es el 1% de las fracturas. Puede haber un acortamiento, digamos, si no hay un adecuado tratamiento. El pronóstico es pobre. Facilita más esta formación de fuentes óseos, como están acá. Entonces esas barras que se forman pues van a limitar el crecimiento y van a contribuir a una deformidad a nivel articular. Cuando la fuerza es sostenida, pues entonces se presentan las fracturas completas, como en este caso, como se ve en el adorno. Entonces, ¿dónde describíamos y cómo describimos en la historia esta fractura? Completa, ¿sí? Cerrada también. O sea, digamos, los tejidos blancos no se pueden caracterizar muy bien por rayos secos. Puede ser que el hueso, este hueso haya entrado y salido desde el agarro y dictado que no está por fuera de los tejidos blancos, pero digamos, no sabemos si está abierta la piel. ¿Cómo la describíamos? Terce próximo. ¿No? 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 Sí, está abierta aquí. Entonces, ¿es una fractura? No está abierta. ¿Hay más de un trazo de fractura? ¿O es un solo trazo de fractura? Sí, más de un trazo. Por lo menos acá hay más de un trazo. Sí, va a ir más de un trazo. Entonces, cuando hay más de un trazo de fractura, ¿cómo se llaman esas fracturas? Con minutos. Entonces, fractura colminuta, ¿de qué parte del hueso? Terce. Terce. Diáfisis. Sí, acuérdense, acá tenemos la diáfisis. No. Entonces, esta diáfisis es proximal, media y distal. Entonces, cerca a la diáfisis media, pero es diáfisis distal. La fractura colminuta de la diáfisis distal, de radio y del cúbito, y se describe la angulación de los segmentos distales. Uno cuando, o sea, ya termina la descripción de la fractura, dice si hay una desviación, si hay una angulación, pero describe hacia dónde van los segmentos o el elemento distal. Entonces, con ligera desviación lateral y ventral o anterior de los segmentos sociodistales. Entonces, esa es una adecuada descripción de una fractura, ¿sí? que cuando, digamos, ustedes van a hablar de la historia clínica de la fractura que está bien. Fractura diáfisis es completa, el remodelamiento disminuye cualquier deformidad, si quedan dos años de crecimiento, o sea, que es mucho menor pronóstico una fractura diáfisiaria, ¿no? Fractura diáfisiaria, no las fracturas que normalmente en los cartílagos, o sea, las de Sartre Harris, ¿no? Si son diáfisiarias, si ya no salen de crecimiento, si la fractura está cercana a un estremocio, pues no es bueno, ¿sí? La deformidad es salir del plano del movimiento de articulación, eso, digamos, que favorece la remodelación. Entonces, en este caso, acá la fractura, recientemente, la reducción cerrada, va pasando el tiempo, se ve que están más alineados los huesos, y ya, acá, digamos, se ve como el hueso va rectificando, ¿sí? Y se va remodelando, de manera que, digamos, en los niños, esta fractura no requiere la colocación de material de osteosíntesis, con reducción cerrada es suficiente. En el adulto, una fractura de radio del público a ese nivel requiere material de osteosíntesis, ¿sí? Entonces, la remodelación fracasa con una reducción cerrada simplemente si, el caballamiento en mayor de un centímetro, fracturas interarticulares desplazadas, deformidad importante, y el eje de desplazamiento está fuera del plano de la extensión. Digamos bien, el desplazamiento es hacia el aspecto lateral, no está en el plano de plexo extensión del codo, ¿sí? Esto requiere reducción con pines, ¿sí? Y reducción cerrada en la célula de hueso. Entonces, estas fracturas, ¿sí son quirúrgicas? No. Fracturas de toddler, básicamente, pueden pasar desapercibidas, clásicas, la salida de la tibia distal, en el niño que se está empezando a parar, o a caminar, entonces, podemos ver ese tipo de fracturas, vean cómo se ve difícilmente la fractura en la proyección anterior posteriores, por eso la importancia de las dos proyecciones, la proyección lateral, cómo se ve perfectamente, la clase de adultos de huesos, vimos la importancia en muchos ejemplos de cómo habían fracturas que solo se ven en una de las dos proyecciones. Acá, entonces, vemos un engrosamiento de la cortical, ¿sí? Que indica que hay una remodelación de una fractura. En una tomografía, pues, el engrosamiento cortical va a ser mucho más evidente en comparación con el otro lado. Vean cómo se ve acá la cortical engrosada, incluso el peroné por el proceso de remodelación. Entonces, ojo, en esta clase vimos todas las fracturas, los tipos de fracturas incompletas que solo se pueden dar en el esqueleto inmaduro, sin saberlas nombrar, saber qué tipo de fractura es, y también la clasificación de Sacher-Harris, porque eso es algo que ustedes todo el tiempo van a escuchar, digamos, nombrar. Y si pueden clasificar la fractura, pues es ideal, ¿no? ¿Preguntas? Gracias. Gracias. Gracias.